Miami, Florida, Estados Unidos, F. La depresión tropical Florence, que ha dejado al menos 18 muertos a su paso como huracán por la costa sureste de Estados Unidos, continúa arrojando hoy fuertes lluvias sobre partes de las Carolinas y el oeste de Virginia, informó el Centro Nacional de Huracanes, NHC. El sistema se encuentra a 200 kilómetros al oeste-suroeste de Roanoke, Virginia, y a 230 kilómetros al oeste-noroeste de Greensboro, Carolina del Norte, indicó el NHC en su boletín más reciente. Florence presenta vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, y se desplaza hacia el norte-noreste con una velocidad de translación de 20 kilómetros por hora. Los meteorólogos del NHC, con sede en Miami, destacaron que se mantiene un aviso de inundaciones repentinas en su camino hacia el interior en zonas de las Carolinas, y oeste de Virginia, y una vigilancia de inundaciones en el centro y oeste de Maryland, centro y oeste de Pennsylvania y el sur de Nueva York y Nueva Inglaterra. Se espera algún debilitamiento hoy de Florence, aunque podría intensificarse otra vez al experimentar su transición a fenómeno extratropical el martes y miércoles próximos. El NHC advirtió de que Florida podría dejar todavía en las próximas 48 horas intensas precipitaciones. Florence llegó el pasado viernes a la costa sureste de Estados Unidos. ¿Cómo huracán y se degradó progresivamente hasta convertirse este domingo en depresión tropical? El número de muertes relacionadas con el paso del huracán Florence por la costa sureste de Estados Unidos aumentó a 18 con el fallecimiento de un bebé después de que un árbol cayese sobre su casa. La depresión tropical, informaron hoy medios locales, mientras, la depresión tropical y Joyce continúa deambulando por el sur del Atlántico, aunque no representa una amenaza para zonas pobladas, con vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora, 55 kilómetros por hora. Joyce, la décima tormenta de la temporada de huracanes en la cuenca atlántica, se desplaza hacia el este con una velocidad de traslación de 17 millas por hora, 28 kilómetros por hora. Se encuentra a 285 millas al sur suroeste de las Azores, y se prevé un giro gradual del sistema hacia el sureste hoy y el miércoles hacia el suroeste. Los meteorólogos del NH se vaticinan que Joyce se debilizará en las próximas 48 horas, y se convertirá en un remanente de baja presión en un par de días. ¡Suscríbete al canal!